Muy buenas a todos los oyentes de este Shiyur, de la Sera Siha, del Bar Malchus sobre temas relacionados con Moshiach, Siguiendo la indicación del Rebbe de estudiar sobre Moshiach, como una manera de apresurar y prepararnos para la ayuda. Lo que vamos a estudiar hoy fue dicho en 1973, un Hadrin, un cielo de todo el Rambam y también el Talmud de Ketubot, un análisis interesante sobre el último capítulo del Rambam, de su libro, Yadah Hazaká. El Rambam va a presentar una pregunta muy importante, va a intentar dar varias respuestas que cada uno va a demostrar que no es la respuesta adecuada y termina con su propia respuesta, nos va a permitir entender una perspectiva diferente y más profunda. Sin más preámbulos, vamos a entrar con unas cosas que he buscado de las fuentes y comenzamos. La primera número uno, tenemos una parte del Rambam de su último capítulo que dice, El Rambam, en español, no presumas que en la era mesiánica cualquier faceta de la naturaleza del mundo cambiará, o habrá innovaciones en la obra de la creación, más bien el mundo continuará según su patrón. Todo normal. Ah, el Rambam continúa, está escrito que el lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito. Esas son palabras, son una metáfora, una parábola, que básicamente dice que las naciones del mundo van a convivir en paz con el pueblo judío, el lobo representando las naciones del mundo, el cordero, el pueblo judío. Así, el Rambam continúa. En todas las cosas que están escritas referentes a Mashiach son mishalim analogías. Y también diciendo, Y el Rambam continúa, la segunda halacha Omro Chachamim Ein Ben HaOlam Azeli Mot HaMashiach Ela Shibud Malchuyot Belvante Diz nuestros sabios, no habrá diferencia entre la era actual, ahora y la era mesiánica, excepto la emancipación de nuestra subyugación a los reinos gentiles. Otra palabra ya no vamos a ser subyugados por otras naciones vamos a ser independientes vamos a controlar nadie nos va a controlar otras palabras todo siga igual nada especial no milagros super naturales sobrenaturales, todo normal ok eso es las dos leyes de Rambam que vamos a analizar y tratar de entender mejor comenzando con la primera pregunta que la encontramos en número 3 sobre el pasuk en Bihukotay que la Torah dice cuando Hashem está prometiendo las bendiciones por portarse bien voy a mandar las lluvias en su momento la tierra va a sacar su producción y luego dice y el árbol del campo y el árbol del campo dará su fruto sobre este pasuk en Torat Kohani que es una parte de la cifra la parte del Midrash que es la parte halágica del Midrash dice que significa el árbol del campo continúa diciendo y como sabemos que aún los árboles no frutales darán frutas lo que dice el Eitz en la madera toda la madera todos los árboles darán frutos y así también está escrito al final del Talmud de Kitubot en nombre de Rab todos los árboles aún los que no dan frutos en la tierra de Israel van a cargar frutos y cita el pasuk que está en número 4 dice el pasuk que Eitz Nasa Piriyo que Eina Vegefen Natnujela el árbol cagará frutos y el árbol de higo y la viña darán su fuerza entonces en el Talmud se entienda que Eitz Nasa Piriyo Eitz se refiere a un árbol no frutal también tendrá tendrá frutos ok según está estos dichos dichos del Torat y la Gamaran Kitubot que un árbol no frutal dará frutos obviamente hay que entender lo que dijo el Rambam Rambam dice que no va a haber milagros todo el mundo anda con según su patrón y de repente vemos un milagro los árboles no frutales darán frutos y si alguien va a intentar contestar no cuando la Torah dice al igual que el Rambam dice que el lobo y el cordero representan las naciones del mundo quizás Eitz Hasadeh que se refiere al árbol del campo no literalmente un árbol no frutal sino se refiere a los sabios hay los sabios que comparan a los árboles y hay Eitz Hasadeh hay personas que son ignorantes son como los árboles no frutales dicen nuestros sabios como llega el Mashiach aún el hombre ignorante también dará frutos va a aprender va a estudiar dice que eso no puede ser la respuesta correcta porque mencionamos el libro Torat Juanim donde nos enseña nos indica que los árboles no frutales darán frutos y allá en Torat Juanim hablan de otros casos literales dice que literalmente al igual que cuando nació Adán los frutos los árboles daban frutos en el mismo día también los árboles no frutales darán frutos y es difícil de pensar que ahora primero primero menciono un caso que es literal y ahora va a estar hablando de algo no literal no se trata de algo literal y también en el Talmud cuando dice los árboles no frutales van a cargar frutos también está escrito después de otros dichos literales entonces pensar que el Pazuk se refiere a algo no literal está fuera de contexto entonces en resumen el Rambam dice que el mundo no va a cambiar y vemos en el Talmud de Ketumot y en Torat Kavanim algo muy claro que sí va a haber un cambio que no es natural sobre natural siguiendo la misma idea el Raivet el Raivet que en los comentaristas se llama Abraham Ben David que era de Francia él hace otra pregunta en la parasha de Jucotay también está escrito Hashem dice voy a eliminar las bestias salvajes de la tierra hay una discusión si eso se refiere que va a eliminar que no va a haber más bestias salvajes o solamente que no van a atacar y él va a cambiar su naturaleza no importa lo que sea es un cambio sobrenatural no se puede decir que el mundo anda con su naturaleza cuando el Paso dice que el mundo va a cambiar es la pregunta que hace el Raivet sobre el Rambo el Raivet el Raivet que es el Rabino David Ben Salomón Ben Shlomó Zimra que era un gran Rabino de España en el siglo XVI XV y XVI él dice así la pregunta del Raivet no es tan difícil el Raivet dice que la Torah dice que Hashem va a eliminar a los animales salvajes también quizás es una analogía según la opinión del Rambam que cuando dice que el lobo y el cordero van a convivir es una analogía también cuando dice Hashem va a eliminar a los animales salvajes puede ser que se refiere a la gente que nos quiere hacer daño y agrega pero la verdad es en la tierra de Israel Hashem va a hacer un milagro que los animales no van a atacar el mundo va a estar lleno de la sabiduría divina pero otras partes del mundo que no es la tierra de Israel si allí el mundo va a andar según su patrón entonces el Radvaz quiere separar y diferenciar entre la tierra de Israel y fuera de Israel entonces quizás así podemos decir qué es la diferencia entre la Gemara en Ketubot la Gemara en Ketubot dice los árboles frutales no frutales en la tierra de Israel van a cargar frutos entonces parece que el milagro va a ser en Israel específicamente pero en el Torah que no hace diferencia no habla específicamente de heredas de Israel eso se habla que en todas partes o sea que el Raivet dice que Hashem va a eliminar los animales salvajes literalmente va a seguir el Torah y el Raman quizás siga la opinión del Talmud según lo como explicó el Radvaz que el milagro va a pasar en Israel pero fuera de Israel el mundo anda según la naturaleza sin embargo pero ya tenemos la respuesta una pregunta que quiere decir el Rambam cuando el mundo siga con su padrón cuando vemos que va a haber cambios ahora tenemos la opinión del Radvaz quizás podemos aplicarlo al Rambam el Rambam se refiere solamente fuera de Israel sin embargo vamos a explicar por qué esta respuesta no sirve por dos cosas Rambam primero podía decir que el mundo va a seguir su padrón fuera de Israel y así entenderíamos que le está refiriendo solamente fuera de Israel el mundo continúa según su padrón y así en Israel va a haber milagros el hecho que él no menciona nada de esto no hace una diferencia parece que él está de la opinión que el mundo continúa su padrón en todas partes no hay diferencia entre en Israel o fuera de Israel la segunda pregunta es Rambam cita en la halajada anterior que Rabia Kiva y todos los sabios de su generación pensaron que Bar Koshua que luego lo llamaban Bar Koshua Bar Koshua significa el hijo de la estrella pensaron que Bar Koshua iba a ser Mashiach luego que no salió lo llamaban Bar Koshua la palabra Kazaf fue la mentira pero ellos seguían a Bar Koshua y hacían lo que él quería y pensaron que era Mashiach y no le pidieron ningún milagro y si según el Rambam va a haber milagros en Israel porque no había milagros o Rabia Kiva no esperaba un milagro de Bar Koshua aquí demuestra que según el Rambam no hace falta milagros tampoco aún en Israel entonces que tenemos intentamos de responder que el Rambam opinaría que en Israel hay milagros y fuera no hay milagros como explica el Rambam y concluimos que no no parece que eso es la línea del Rambam no hace diferencia entonces tenemos la pregunta original como dice Rambam que no hay cambios cuando Torah Kohanim y el Talmud en Ketuvot dicen claramente que los árboles no frutales darán frutos ¿está claro? espero hay un libro se llama Avodat Hakodesh escrito por un rabino Meir Ben Yehezkel Ibn Kabay un rabino de esquilación de España y él da una explicación novato novata interesante que dice fíjense las palabras del Rambam olam kiminhago nahuk el mundo va a seguir su patrón y si no el mundo siga el patrón de ahora el mundo va a seguir el patrón como era originalmente ¿cómo fue cuando Hashem creó el mundo? cuando Hashem creó el mundo como dice el Torah Kohanim en el mismo día salían frutos y luego Hashem cambió la naturaleza entonces la naturaleza realmente es que el árbol debe dar frutos en el mismo día y similarmente que al principio de la creación los animales no atacaban esto fue la naturaleza después cambió y también dice a los árboles no frutales daban frutos entonces para Ramón cuando dice el mundo va a andar con su costumbre como su costumbre original la naturaleza original como Hashem quiso o estableció el mundo después Adam y Javá pecaron comiendo el Echadá y las cosas cambiaron entonces ¿cómo contestamos? dice Ramón que el mundo va a andar como su costumbre como su costumbre original así explica el libro Avodat HaKodesh y quizás podemos decir que si nos damos cuenta en el Torah Kohanim dice que los árboles osimperot darán harán frutos en el Talmud la expresión la expresión es los árboles cargarán frutos entonces ¿por qué la diferencia entre la palabra osimperot o toanimperot? cuando yo digo que un árbol hace fruto hace una fruta es normal eso es parece la naturaleza pero ¿por qué? vamos a decir la palabra cargar un árbol carga frutos eso no es una expresión normal o común y si miramos al pasúk anteriormente fíjense el pasúk en Bihukotai dice el árbol va a dar su fruto en el pasúk en Bihukotai dice que el árbol cargará su fruto el higo y la viña el árbol de higo y la viña darán su fuerza otra vez aquí cargar ¿qué significa? quizás podemos decir que estas dos expresiones representan un argumento ¿cuál es el argumento? en el B'reishit Rabah un midrash el midrash dice ¿qué dice Rav Pinchas número 6? afilo y la ney srak a su perot según Rav Pinchas en B'reishit Rabah también los árboles no frutales daban frutos según esta explicación la palabra el pasúr dice el árbol dará frutos ¿ok? como era originalmente pero según la opinión en B'reishit Rabah hay otra opinión que los árboles no frutales no daban frutos por eso dice que va a cargar su fruto una manera de decir que no es natural va a ser un milagro ya que no es natural que estos árboles dan frutos por eso le llamamos lo va a cargar y según esto en Torah Kohanim lo vemos dice la palabra porque sigue la opinión que originalmente eso fue la naturaleza de todos los árboles y según el Talmud no no fue la naturaleza y como dijimos que puede representar las dos opiniones en B'reishit Rabah ¿ok? sin embargo si queremos profundizarnos un poquito esta respuesta no es correcta ¿por qué no? vamos a traer varias explicaciones porque pensar que lo que el Ramón quiere decir que el mundo anda según la naturaleza y según su norma se refiere a la norma original esta respuesta no va primer punto en Torah Kohanim dice los árboles daban frutos en un día como la época de Adab Harishon y como sabemos que los árboles no frutales darán frutos no dice en Torah así era así era en la época de Adab sino por el pasuk de la parasha que dice si originalmente los árboles no frutales daban frutos había que decir al igual que la época de Adab el hecho que el Torah no dice esto es porque él no considera que ni siquiera al principio daban frutos entonces decir que el Rambam cuando él dice que el mundo anda según su patrón original según Torah Kohanim tampoco originalmente los árboles no frutales daban frutos entonces eso no va a resolver el problema primer punto segundo punto en el Torah citamos Rav Pinchas número 6 Rav Pinchas dice que originalmente Hashem decidió que va a haber árboles que no van a dar frutos y ellos decidieron ellos decidieron ya que la Torah dice que Hashem quería que el árbol originalmente tenga el mismo sabor que los frutos y como dice la Midrash que el árbol no quiso que su el árbol mismo tenga un sabor de los frutos tenía miedo que la gente va a comer el árbol no solamente los frutos dice por eso los árboles no frutales también decidieron dar frutos en otras palabras según Rav Pinchas no fue la idea original de Hashem pero ellos mismos decidieron poner frutos entonces si vamos a decir cómo fue el plan original aún según la Pinchas que dice que el árbol no frutal decidió dar frutos no fue por el plan divino entre comillas fue por decisión propia y la tercera pregunta para hacerlo más simple como en la boda de Hakodes dice que cuando la Torah dice cuando Raman dice el mundo va a andar según su norma es su norma original eso no es correcto dice el Raman Olam Ki Min Ha Go No Heik el mundo va a seguir el Min Haag su costumbre de ahora pensar que está referente a como fue antes eso no es la explicación simple de las palabras Olam Ki Min Ha Go No Heik y él dice y si me va a decir que va a hacer cambios que los árboles no frutales van a dar frutos eso seguro es un cambio de como es la costumbre de la creación perdón la costumbre del mundo hoy en día ok en pocas palabras para resumir el Raman dice que no va a haber milagros el mundo siga su patrón dice una pregunta donde vemos que va a haber milagros comenzando que los árboles no frutales van a dar frutos tratamos de decir primera opinión que el Raman también está de acuerdo que en Israel va a haber milagros y no fuera de Israel concluimos que eso no está eso no está implícito en sus palabras no hacen la cambio no hacen diferencia entre Israel y fuera de Israel intentamos de decir la respuesta de la Boda Boda que cuando Raman dice el mundo va a seguir su patrón es su patrón antes de la creación concluimos que eso tampoco es chat la explicación simple de sus palabras y otras razones que no podemos decir que es así entonces vamos a buscar otra respuesta pero antes que contestamos otra respuesta vamos a hacer dos preguntas más en el Raman mismo el Talmud dice mencionamos que el Raman dice que no va a haber diferencia como dijimos al principio número dos no hay diferencia solamente que no vamos a estar bajo la subligación de las naciones correcto el Talmud en Berajot número siete dice dice que el Raman no me Rav y Echnan todos los profetas daban profesías para la era misiánica ok pero el Raman va lo que va pasar después que el Raman Mashiach o sea en el mundo por venir eso ni los profetas podrían explicar y el Talmud dice fíjanzerien o pliga de Shmuel Rav no está de acuerdo con Shmuel discuta con Shmuel porque ¿qué dijo Shmuel? dice Shmuel no hay diferencia entre este mundo y la llegada del Mashiach sino cambio de quien va a mandar el Talmud en Berajot dice que estas dos opiniones de Rav y Shmuel son mutuamente exclientes son opuestos entonces ¿cuál es el problema? el problema es que el mismo Rambam antes mencionamos que está de acuerdo con Shmuel porque él dice que no hay cambios y el mismo Rambam en las leyes de Teshuva dice que dice él que Rav dice que los profetas daban profecía para la época de Mashiach entonces el mismo Rambam como puede dar la opinión de los dos la opinión de Rav y la opinión de Shmuel cuando el Talmud dice que son dos opuestos o dice que en el mundo no hay cambios o que las profecías son en este momento las profecías de milagros como pueden ser los dos correcto ok eso es una pregunta el Rambam mismo se contradice parece segunda pregunta en el Talmud en Shabbat en la Mishnah dice la persona no debe salir en Shabbat con una espada ni con un arco ni con un escudo ni con una lanza o sea en Shabbat no se puede cargar no se puede ni tenerlo encima de uno y si la persona lo hace sin querer tendría que traer una ofrenda por el pecado ok Rabi Eliezer dice no el armamento es como joyas al igual que la persona puede usar joyas para el hombre su armamento es como una joya algo lindo no es considerado cargar la Mishnah termina diciendo pero los Rabinos dicen los armamentos no son más que irreprensibles en el futuro y en el futuro serán eliminados como tú vas a decir que son lindos lanzas espadas se van a eliminar como está escrito ya que vemos que se va a eliminar todo lo que tiene que ver con armas significa que no es lindo ok y cuál es la alaha la alaha es que se va a eliminar todo la alaha es como los sabios entonces es obvio que hay un cambio importante si el mundo no cambia solamente si cambia quien está encargado como puede ser un mundo que no hay armas no hay armas significa que no hay peleas o sea significa que eso es un milagro como vamos a pensar que el Ramam dice que no hay ninguna diferencia cuando es obvio la alaha el mismo Mishnah dice que nadie discuta con este tema y hasta que el Ramam está de acuerdo con la opinión de los sabios correcto como el Ramam dice también en las leyes de Shabbat en otras palabras que el Ramam se afirma en las leyes de Shabbat que va a haber un cambio y como va como puede ser que el mismo dice que el mundo anda según su norma entonces ya estamos listos para llegar a la respuesta para aclarar una sola vez más el Ramam dice el mundo no cambia su norma su patrón y vemos primero de otros comentaristas del Torah y el del que sí hay cambios y ahora hacemos una pregunta más fuerte más fuerte que el mismo Rambam dice Badajás como los sabios que el mundo ya no va a haber más guerras parece un cambio importantísimo y como puede ser que le traiga la opinión de la frijía y Shmuel los dos que cuando el Talmud dice que los dos son mutuamente a tu estudiante ok vamos a llegar a la respuesta para contestar esta pregunta para contestar las preguntas vamos a seguir con un dicho del Rambam en Pirusha Mishnayot un minuto ya en la Pirusha Mishnayot los trece principios de fe dice Rambam sabemos que hay los trece principios ¿cuál es el último? número 10 los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad de todo poderoso alabado su nombre eso es parte de los trece principios de fe eso es el último que van a ver la resurrección de los muertos queridos amigos si el mismo Rambam está claro que va a haber triatamitim como puede ser que Rambam dice en las últimas leyes de su libro Olam Kim Inhag el mundo anda y siga con las normas y la naturaleza alguien puede pensar que vivir o muerto es normal es Olam Kim Inhago no puede ser de aquí podemos concluir la base de la respuesta que vamos a decir ahora pero antes de esto un detalle más hay una discusión entre el Rambam y el Rambam si al final de todo viene la resurrección de los muertos o así dice el Rambam el Rambam dice que primero Dios va a resucitar a todos los muertos y después llega el Mashiach y todos mueren otra vez y vamos al cielo ahora según la opinión que primero viene Mashiach y después viene la resurrección de los muertos quizás cuando dice cuando dice cuando dice cuando dice que no hay diferencia entre este mundo y el Mashiach cambio de quien manda eso es está bien eso podría funcionar y la resurrección es otra cosa después ya que según el Rambam la resurrección viene antes de el Mashiach porque él dice que el Mashiach es lo último cuando la persona muera otra vez y antes de esto debe haber la resurrección de los muertos según el Rambam obviamente él está de acuerdo que hay un milagro y el mundo no anda con su patrón normal y aquí podemos concluir algo muy sencillo que va a haber lo que hablamos de dos épocas dos etapas al inicio cuando llega el Mashiach y luego hay la segunda etapa cuando ya van a comenzar cosas grandes al inicio el mundo va a seguir el Mashiach va a llegar y va a comenzar a poner las cosas en orden en esta etapa no hay cambios drásticos ni milagros especiales y luego está la segunda parte que va a haber los milagros y según esto podemos explicar algo sencillo dice el Rambam en el capítulo 12 que no va a haber cambios y no trae ninguna prueba a esta explicación porque no busca una prueba porque si vamos a fijarnos en la halacha anterior o sea número 11 capítulo 11 también el último halachó dice el Rambam no se debe suponer que el Rey Mashiach debe obrar milagros y maravillas provocar nuevos fenómenos en el mundo o resultados muertos o realizar otras acciones similares esto definitivamente no es cierto dice el Rambam al final del último capítulo que el Mashiach no tiene que hacer milagros y él continúa se puede probar el hecho de que el Rabino Akiva uno de los mayores sabias de la Mishnah fue uno de los partidarios del Rey Barcoziva y lo describiría como el Rey Mesíano Rabi Akiva no pidió ningún milagro de Barcoz o Barcoziva eso es una prueba que Mashiach no tiene que hacer milagros porque el Rambam no dice nada en el capítulo 12 porque al momento que ya se estableció que Mashiach no tiene que hacer un milagro para tener la categoría de Mashiach como vemos en el caso de Rabi Akiva por eso el Rambam continúa muy sencillo mira que que va a pasar en el mundo todo anda bien normal al momento que establecemos que Mashiach que va a traer la Giyula no tiene que hacer milagros para demostrar su capacidad tampoco el mundo necesita tener un milagro para que nosotros para que el mundo está en este en esta época porque si la idea de cuando llega el Mashiach era un cambio y un milagro seguro que el que trae el Mashiach el Rambam perdón Mashiach el que trae este momento y esta etapa el mismo Mashiach tuviera que hacer milagros el hecho que él no tiene que hacer milagros demuestra que eso no es una parte integral de su llegada el momento que ya sabemos que el mismo Mashiach no tiene que hacer milagros demuestra que el mundo no va a haber cambios sino va a seguir su patrón común y corriente entonces en poco palabras el Rambam momento como en la época de David Amel que podemos estudiar Torah por eso termina el capítulo 12 diciendo cuando llega el Mashiach tendremos tiempo para estudiar la Torah y su sabiduría no va a haber guerras ni hambre ni hambruna ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a estudiar? los judíos van a ser Jajamim o sea el mundo continúa con su patrón dándonos más tiempo para estudiar y según esto podemos entender y explicar lo que dijimos anteriormente en el Ishayahu cuando está la profecía sobre Mashiach ¿qué dice el Pazuk? ¿correcto? va a salir un brote del árbol de Ishay o sea Mashiach va a llegar y en este mismo capítulo dice el lobo va a convivir con el Cordero para Rambam en el momento la profecía que dice cuando llega el Mashiach a este momento no hace falta milagros en este momento podemos decir que el lobo y el Cordero es la analogía que el mundo va a convivir en paz sin grandes milagros sin embargo cuando los Pazukim los versículos hablan los milagros que los árbitros no frutales darán frutos o se va a eliminar los animales salvajes correcto eso no se refiere a primera etapa sino a la segunda etapa después que ya llega el Mashiach después la cosa está en orden va a haber un segundo nivel que si el Rambam también está de acuerdo que habrá milagros y maravillas entonces estamos claros preguntamos cómo el Rambam dice que no hay cambios eso se refiere al inicio al inicio que llega y los milagros que están escritos en Torah y otros lugares se refiere a la segunda etapa y en esta segunda etapa también incluye todos los grandes milagros y parte de esto es la resurrección de los muertos como dijimos antes y así vamos a explicar lo que el Talmud dice ¿se acuerdan que dice el Talmud que los árboles no frutales van a cargar frutos? o sea eso demuestra que no es algo natural y dijimos antes según una opinión eso es en la tierra de Israel quizás también llega el Mashiach el mundo continúa pero aún el mundo que continúa en Israel va a haber un milagro unos milagros más así se exige la opinión del Talmud en Torah que habla que las árboles no frutales darán frutos no cargarán frutos se refiere a la segunda etapa cuando ya va a ser natural ya no va a ser milagro los milagros se van a ver en la naturaleza del mundo porque ya cuando pasan los milagros eso se vuelve la norma también por eso cuando el Rambam dice la opinión de Shmuel que no hay preguntamos cómo el Rambam puede estar de acuerdo con Shmuel y después con la vigía Shmuel dice que no hay cambios la vigía dice que hay grandes profecías sí el Rambam está diciendo que Shmuel es al inicio de la legada de Mashiach luego llegamos al segundo nivel lo dice la vigía que todos los profetas hablaban de estos grandes momentos y por eso la Lajah es como los sabios que dicen que no se puede cargar en Shabbat armamentos hay no haber cambios sí al principio no hay cambios pero al final se va a eliminar los armamentos o sea si lo va a eliminar significa que no es bueno que no va a ver guerras significa que aún ahora no es considerado un vestimenta como una joya sino algo innecesario o indebido bueno entonces vamos a atender una pregunta más la pregunta es ¿por qué hace falta hablar de dos etapas? ¿por qué no seguimos una etapa? dijimos según el Rambam que la idea principal de Mashiach y podemos estudiar Torah y las mitzvot si regresan como era originalmente ¿por qué? va a haber un momento que se elimina las costumbres y las normas del mundo y que realmente la pregunta es diferente ¿qué va a generar esta segunda etapa? si hay algo que tenemos que hacer para generar la etapa o viene automático para contestarlo el Rambam tiene una carta que se llama la carta de Triatamit ¿qué va a pasar cuando se resucitan los muertos? y él dice a pesar que el Pazuk dice el lobo va a convivir con el cordero y algunos dicen que es una analogía como él mismo dijo en el Rambam es posible que no es analogía es posible que va a pasar físicamente literalmente el mismo Rambam dice en su carta que se llama Triatamit que los Pazukim que hablan de la convivencia de los animales puede ser literal ¿qué pasó? ¿por qué el cambio? y para contestar a estas preguntas vamos a ver el número 12 en Sanhedrin dice Rami Rami plantea una pregunta hay un Pazuk en Daniel que dice con nubes si el vino con nubes y luego hay otro Pazuk que dice en Zeharia Ani Berrojema la Jamor Moshe va a estar montado en un asno entonces la pregunta es decídate o sobre las nubes o sobre el asno así pregunta la Gomara contesta la Gomara Zahu si el pueblo judío merece la redención y mandan Ishmael a Moshe que llega sobre las nubes no es ojo sino es merecedor Ani Berrojema la Jamor Moshe va a llegar sobre un asno y aquí vemos que hay dos etapas y dos posibilidades y así es también el Rambam dice que quien va a construir al Betamigdash nosotros y Rashi dice que Hashem va a mandar al Betamigdash desde el cielo entonces hay que entender hay dos perspectivas como es dice así cuando el Rambam escribe en su alahá alahá son cosas claras seguras seguro es que Moshe tiene que venir pero no está seguro que va a llegar sobre la nube quizás solamente va a llegar sobre el asno quizás no vamos a merecer por eso dice el Rambam primero señores no va a haber cambios todo anda con su patrón normal porque el Rambam está hablando al nivel básico el Rambam entiende cuando dice que vamos a merecer las cosas va a haber milagros en otras palabras si cuál es el trabajo principal de Moshe que el judío puede estudiar Torah y hacer mitzvot entonces ya es suficiente milagros no es una necesidad para que llegue el Moshe principalmente Moshe es para que podamos estudiar Torah dice el Rambam cuando llegue el Moshe el mundo va a seguir y nos va a dar la oportunidad de estudiar que puede haber milagros cuando merecemos algo especial perfecto eso es algo extra no algo tácito ni básico similarmente la Torah dice que hay que construir un vitamidash hay que esperar que llegue del cielo no hay que hacerlo eso dice el Rambam vamos a construir el vitamidash hay que es posible que Hashem nos va a mandar de arriba eso es cuando llegamos al segundo nivel si estamos muy meritorios pero eso no es lo básico entonces para cerrar el punto primero vamos a comenzar Mashiach va a llegar vamos a comenzar con las cosas normales vamos a comenzar a involucrarnos y ¿qué va a pasar? vamos a comenzar a estudiar vamos a tener más tiempo para hacer mitzvot encontrar la conexión con Hashem automáticamente si llegamos a este punto vamos a purificarnos Zahu el Rebbe dice que Zahu no tiene que según el Rambam no tiene que ser que o va a ser de la manera sobre el asno o sobre las nubes puede comenzar sobre el asno y después que los judíos van a estar tan metidos en el judaísmo lo que Hashem quiere que vamos a subir al nivel de las nubes vamos a subir al nivel de los milagros que son las dos etapas que pueden pasar uno detrás del otro por eso Rambam habla de dos etapas uno va a comenzar primero y el segundo va a continuar y para resumir si contestamos las preguntas originales ¿se acuerdan? la pregunta original era ¿por qué Rambam dice en el último capítulo que hoy no hay diferencias y demostramos que hay varias grandes milagros que van a pasar árboles no frutales dando frutos animales eliminando los animales salvajes etcétera y el Rambam mismo obviamente crea en la resurrección de los muertos como el mismo lo dice llegamos a la conclusión que hay dos etapas la primera etapa y la segunda etapa la segunda etapa va a llegar en mérito de todo lo que vamos a hacer y vamos a perfeccionarlos como dice el Talmud en Sanhedrin Zahu cuando ya lo merecemos ya llegamos a un nivel totalmente superior yo realmente salté un pedazo en el medio de este sijá no quería confundirlos principalmente ya terminamos la sijá pero voy a agregar un pedazo que saltamos lo que saltamos era esta parte Rabjía Barabba ya dijimos que él dice que los profetas hablaban de la era misiánica pero el Amhaba nadie puede hablar de este tema luego en el mismo pedazo del Talmud dice Rabjía Barabba también dice que los profetas solamente hablaban de los Bale Teshuvah los Tzadikim ni siquiera podemos describir ellos están a un nivel totalmente por encima diferente la opinión de Rabjía Barabba que dice que los Bale Teshuvah son encima de los Tzadikim entonces parece que el que opina sigue la opinión de Rabjía Barabba la primera opinión de cual que los profetas hablaban su profecía con el Mashiach también estaría de acuerdo con el segundo dicho Rabjía Barabba que los profetas hablaban de Bale Teshuvah pero los Tzadikim son superiores viene la pregunta el Rambam como dijimos en el Jot Shuvah dice como Rabjía Barabba aquí que las profecías que hablaban de Mashiach es solamente al inicio lo que va a pasar en el Rabjía Barabba ni podía describir pero luego con la segunda parte de Bale Teshuvah no está de acuerdo con él y él opina como Rababba que los Bale Teshuvah son superiores a los Tzadikim la pregunta es por qué él hace un cambio y básicamente el Rambam explica así Rabjía Barabba que él cree que todo va a ser milagrosamente desde el principio entonces todo está milagrosamente desde el principio él opina que estas dos cosas están conectadas hay milagros y los profetas pueden hablar de la Bale Teshuvah ya que el Rambam no opina que vamos a comenzar de la manera milagrosa si no vamos a comenzar como opina Shmuel de la manera natural y por eso él no va a compartir la segunda opinión de la Bale Teshuvah que los Tzadikim son superiores a Bale Teshuvah sino el Bale Teshuvah puede ser superior al Tzadik eso es básicamente el punto que es el Tzadikim bueno señores espero que la hayan disfrutado bueno las hijas es muy especial espero que se entendió el mensaje en pocas palabras como dice en el Tzadikim que mucho depende de nosotros como dice en el Hasidut el Tzadikim dice que el Gada del Mashiach depende de nuestro nuestro trabajo y esfuerzo en el Galut aprovechamos últimos momentos para tratar de elevarnos de conectarnos seguir estudiando los temas que nos hablan de este momento tan especial que toda la creación fue hecho para este momento que al principio ya Hashem está menciona sobre la idea del Mashiach el objetivo de la creación que sea muy pronto en nuestros días con el Gada del Mashiach Bim Heira Villameino Amén Muchas gracias con el Tzadikim